Entonces, por eso, pues ellos defienden a estos organismos autónomos. ¿Qué les comento? Vamos a seguir con el debate. No le hace que se enojen y nos cuestionen y hasta nos insulten, pero vamos a ahorrar porque necesitamos apoyar a la gente, a la gente pobre, a la gente necesitada. Ahora con la pandemia, si ahorramos, pues vamos a tener para darle créditos o para aumentar el número de créditos a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, ayudar a comerciantes, a restauranteros, pero hay que acabar con la corrupción. Pero para eso, pues necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500 mil millones de pesos al año. De estos 200 organismos que menciona que existen, ya se decidió cuántos en la propuesta serían, si el Congreso lo determina de esa manera, absorbidos por el gobierno federal. Sí. Vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal. Que fueron creados por el Ejecutivo. También aclarando, en ningún caso se va a despedir a trabajadores. Entonces, primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal. Vamos a revisar cuántos organismos hay así. ¿Qué significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico? Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos nos cuesta? ¿Y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes? Por ejemplo, el Ejecutivo. Si es posible, que regrese a comunicaciones como estaba. Hay otro organismo para combatir la falta de competencia, o para evitar el monopolio. No sé cómo se llama. ¿Pero cuál es la sigla? Confese. Confese. La de la transparencia. Que la crearon y ha sido la gran tapadera. Entonces, ¿qué no se puede? Que sea la función pública que ya existe. O dejamos la transparencia y quitamos la función pública.